Tengo derecho a jugar, a divertirme y a disfrutar de la naturaleza. Tengo derecho a saber quién es mi papá y mi mamá. Tengo derecho a ser como sol y que me aceten así. Tengo derecho a tener un nombre. Tengo derecho a que me cuiden, me cierren, me traten bien. Tengo derecho a mi propia cultura, mi idioma, mi religión y a que me traten igual que el resto. Tengo derecho a participar, a que me tengan en cuenta y a ser escuchada. Tengo derecho a estudiar, a aprender y a estar sano. Para que estos derechos sean una realidad, es importante que todos seamos protagonistas. Por más derechos. Ministerio de Desarrollo Social. Gobierno de la Pampa. ¡Gracias! ¡Gracias!